Saludos. En esta oportunidad conversaremos sobre la gestión de la ética y su respectivo impacto para la lucha contra la corrupción en el Poder Judicial. Es por eso que nos encontramos con el Dr. Enrique Javier Mendoza Ramírez, juez supremo titular de la Corte Suprema de Justicia de la República y actual jefe de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial desde el año 2010. El Dr. Enrique Mendoza, jefe de la OMA, ha sido además presidente del Jurado Nacional de Elecciones entre el año 2004 y 2008 y también ha sido presidente del Consejo Electoral Andino entre el año 2005 y 2006. Antes de conversar con nuestro notable invitado, quiero resaltar en él algunas condecoraciones que ha recibido a lo largo de su trayectoria profesional. En primer lugar, ha recibido la Orden del Sol en el Grado de Gran Cruz, otorgada por el Gobierno del Perú y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Además, cuenta con la Medalla de Honor en el Grado de Gran Oficial conferida por el Congreso de la República del Perú. Finalmente, y no menos importante, le ha sido otorgado un diploma de reconocimiento otorgado por la Representación Permanente del Perú ante la OEA. Y es que el Dr. Enrique Mendoza es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, cuenta con tres maestrías en diversos temas de gestión pública y ha recibido el doctorado honoris causa por diversas universidades del país. Aquí estamos pues con el Dr. Enrique Mendoza Ramírez, jefe de la Oficina de Control de la Magistratura. Gracias a ustedes, señor Ibáñez. Estoy a disposición del programa tan interesante para absorber cualquier inquietud sobre este tema. Muy bien. Doctor, el lema del Poder Judicial, el lema actual del Poder Judicial es justicia honorable, país respetable. Yo quería iniciar esta entrevista preguntándole en qué medida cree usted que se está viviendo el valor de la honorabilidad en el Poder Judicial. Bueno, la OMA tiene por objeto, su meta principal es elevar la imagen del juez, la imagen y la eficiencia del juez ante su comunidad. Cuando hablamos nosotros de juez honorable o justicia honorable, estamos precisamente hablando de una característica o cualidad que debe tener cualquier magistrado. Así es. A efectos de que pueda ser acatado o pueda tener ascendencia sobre la población. Si no la tuviera, realmente sus decisiones van a ser cuestionadas y escrupulosamente criticadas. Así es. Entonces, es necesario que ese juez tenga, practique, sea una persona honorable. Una persona honorable, un país honorable. Un juez digno es un país digno. Así es. Y por esa razón es que nosotros fomentamos la práctica de normas o reglas éticas dentro de nuestro Poder Judicial. Esto, de alguna forma, no es un trabajo que se logra de un día para otro, sino que es un trabajo de perseverancia, de docencia y de recorrido de todas nuestras instancias y organismos jurisdiccionales a nivel nacional. Pero, de todos modos, se ha logrado una pequeña mejoría dentro del Poder Judicial. Sin embargo, nosotros arrastramos toda una tradición, una tradición de imagen negativa que todavía nos relega al octavo puesto dentro de los rangos que la ciudadanía otorga a las instituciones frente a la corrupción o frente a la eficiencia o a la deshonestidad. Tenemos el octavo puesto. La ONMA ocupa el tercer puesto. Esta diferencia hace, pues, que sí nos, mejor dicho, nos permite deducir varias cosas. Una de ellas es que podemos promover y debemos promover con resultados positivos campañas a nivel nacional dentro de nuestros magistrados para mejorar el contenido ético de las conductas de todos los jueces. En eso estamos empeñados. La conducta ética, por si acaso, no es una cuestión de moralidad pura, no. Implica o incluye una serie de factores de buen trato, de un trato digno a los litigantes, o incluye una eficiencia y un trabajo dentro de los plazos, o por lo menos procurarlos. Es decir, una honestidad hacia su mismo trabajo. Y también incluye una ética laboral, es decir, un amor al trabajo. Quiere decir la, digamos, la preferencia que le debe dar el juez a su labor, a su despacho, a su labor de juez, antes que cualquier otra cosa. Hemos visto y tenemos que siempre luchar contra esas tendencias a preferir actividades académicas, ceremonias públicas, actividades de índole social. Todo esto debe ser, debe pasar a un segundo plano frente a la responsabilidad que tiene un magistrado con sacar sus sentencias y cumplir con su trabajo. Estamos hablando de responsabilidad en el terreno individual del magistrado y del servidor también, ¿no? Sí, sí. No hay una responsabilidad colectiva. Es la suma de las responsabilidades individuales la que hace que tengamos una imagen buena, regular o mala de una institución. En ese sentido, doctor, le quiero preguntar, usted a la cabeza de la OGMA, leí un artículo que usted publicó en la revista Brújula, donde mencionaba la existencia de estrategias de ajuste y respuesta contra la corrupción. Y quería preguntarle, en su gestión al frente de la OGMA, ¿cuáles estrategias han aplicado para mantener esta lucha contra la corrupción? Mira, hemos hecho, nuestra estrategia tiene campos internos y externos, y también tiene un área que es de infraestructura del organismo, llamado OGMA. Dentro del campo interno, nosotros hemos incidido muchísimo en la actividad previsora de actos ilícitos o deshonestos o indebidos. Es decir, nosotros cumplimos una serie de visitas para anticiparnos a situaciones y para, digamos, para corregir situaciones que podrían presentarse y que de hecho se han venido presentando y hemos logrado corregirlas en un gran número de ellas. Entonces, tenemos un trabajo previsor. Eso es parte de nuestra estrategia. También, a nivel interno, pero a nivel ya en el plano netamente individual, fomentamos que el juez asuma una responsabilidad, es una decisión íntima y personal vinculada al pacto ético que suscribimos en cada uno de los distritos judiciales del país. Y ese compromiso consiste en que el juez, en primer lugar, se compromete a procurar, por supuesto, nosotros siempre debemos procurar ser un ejemplo ético ante los demás, ante su comunidad. También procurar que el trabajo que cumple ese juez sea de acuerdo a los principios de ética que debe regir a todo juez para dar un servicio de calidad a la ciudadanía. Y por último, ese juez también debe estar comprometido en rechazar o repudiar conductas que no son éticas dentro de sus colegas y dentro de los trabajadores del Poder Judicial. Así es, doctor. Yo estoy convencido, doctor, que sí estamos logrando avances en cuanto a la lucha contra la corrupción y la percepción de la ciudadanía en la imagen del Poder Judicial. Pero creo también, doctor, que quizás como organización nos está faltando un poco comunicar estrategias de comunicación, campañas de comunicación para poder hacer que la gente perciba esto y pueda concientizarse. Algo así como lo que se está haciendo con la USAID para poder promocionar los avances. ¿Qué se puede hacer al respecto, doctor? Bueno, dentro de nuestra estrategia tenemos también un frente externo que está dado por las mesas de trabajo que realizamos con las comunidades y que nos permite, como estrategia de trabajo para mejorar el trabajo del juez hacia la comunidad, nos permite en primer lugar captar la problemática que tiene la comunidad y las ansias de justicia o de reparación que se encuentran en muchos sectores de nuestra población. El juez tiene que estar imbuido de esto, ¿no? Y a su vez eso crea, no una presión, sino una presión positiva, podría calificarse, hacia este juez de hacer un trabajo eficiente. La pregunta suya originalmente decía, quisiera que me la repitiera la última parte. Sí, la pregunta era cómo podemos establecer campañas de comunicación internas, ahora pensando en el trabajador. Sí, efectivamente, con respecto a la campaña. O sea, cualquier campaña que se decida para mejorar la imagen del Poder Judicial tiene que, en primer lugar, determinar que estamos ante un problema que tiene más de 100 años de antigüedad. Es una... y ese problema podríamos calificarlo bajo el término, el concepto de... es una percepción, una percepción que tiene más de 100 años. Y esa percepción se logra no en base a publicidad, sino a dos cosas. Primero, la promoción o publicidad, pero siempre acompañada de una verdadera eficiencia. Del buen ejemplo de los líderes. Perfectamente, sí. El buen ejemplo tiene que ser constante y durante muchos años, de manera perseverante, porque estamos, pues, tratando contra una idea cultural enraizada. Por eso esta encuesta de, no sé si era la Universidad de Lima, que indicaba que cerca del 80%, mejor dicho, la mala imagen del Poder Judicial, era mal calificada por el 78% u 80% de la población. Pero preguntada a esta población, si había tenido una relación directa o indirecta en algún proceso judicial, llegaban al 12%. Es decir, y de ese 12% la mitad estaba satisfecha y la otra mitad insatisfecha. Eso demuestra con meridiana claridad que se trata de una percepción cultural, que va de la mano con el juez, los juez, Poder Judicial, secretarios o de juzgados, y por supuesto de los abogados en general, que también gozan de esa mala imagen en general en nuestra sociedad. El abogado, y los jueces son abogados. Todo esto está dentro del mundo del derecho, del mundo abogadil, llamémoslo así. Por eso es que cualquier campaña debe pensar, debe en primer lugar, premunirse de la fuerza suficiente para que sea sostenida por lo menos unos 5 o 6 años, de manera que golpee mucho tiempo y acompañada de una verdadera eficiencia y productividad dentro del Poder Judicial. Muy cierto. Quiero ir acabando un poco esta entrevista preguntándole, centrándome en el trabajador. Se dice muchas veces que el trabajador es el elemento principal de toda organización. Yo quería preguntarle en qué medida podemos gestionar este clima ético a nivel trabajadores para que ellos se concienticen, para que ellos adopten esta mentalidad nueva de empujar la imagen del Poder Judicial. No dejarles solamente al tema del magistrado o al líder, sino también implicarse ellos. ¿Qué podríamos hacer para implicarlos a ellos en un clima ético? Vea, acá yo veo dos problemas. Primero, toda entidad, organismo, empresa, institución, comienza por un punto, la selección, el ingreso. Por ejemplo, la Universidad de Harvard tiene tanta reputación a nivel mundial porque el ingreso es casi imposible si ingresara a Harvard. Es muy difícil, la selección es muy rigurosa. Nosotros no hemos tenido nunca ninguna selección, pero eso ya es una cuestión hecha. Entonces, con el personal que tenemos, el mensaje es, primero, un mensaje de eticidad y de ejemplo de buenas virtudes laborales, porque tenemos que trabajar en base al ejemplo con ellos y exigencia por otro lado, uno. Y dos, capacitación permanente. Nuestro personal debe ser capacitado de manera permanente. Fuera de un elemento muy importante que es la remuneración digna. Porque de esa manera también se puede seleccionar y haber una escogencia entre las personas buscando aquellas de más calidad. Pero la cuestión principal, porque con bajos sueldos, con una serie de deficiencias, uno encuentra personal que es excelente, excelente en cuanto a su postura frente a una responsabilidad laboral. Eso se califica como ética laboral, es ese amor al trabajo que debe tener una persona sin necesidad que alguien lo esté empujando. Esa ética laboral, en una oportunidad fue resumida por un cartel que vi en un pueblo de nuestra provincia, del Perú, en una panadería que había, donde unos italianos habían puesto un cartel que decía se necesita un muchacho que quiera trabajar. Ese era el perfil, pero era el perfil principal, porque si no trabajaba lo sacaba. Entonces necesitaba un muchacho que tuviera afán de trabajar bien. Ese es el principal elemento que debemos exigir en nuestro Poder Judicial, porque ese elemento casi va de la mano con un contenido ético. El hombre que trabaja es una persona generalmente ética. Usted revise sus ejemplos conocidos y va a confirmar lo que le estoy diciendo. Así es. Doctor, una última pregunta. Yo sé que existe en el Poder Judicial, la UMA ha desarrollado mecanismos formales para tramitar las quejas. Yo quería preguntarle si existen también mecanismos formales para proteger a aquellas personas que se atreven, a través de esta conciencia ética, a denunciar actos de posible corrupción entre sus pares o superiores. ¿Existe alguna forma de protegerlos? Entonces, vea, sí lo estamos haciendo, lo estamos protegiendo. Sin embargo, hemos pedido una modificación legislativa para que esta protección sea totalmente legal. En este momento la hacemos de modo informal, llamémosle así. Protegemos a la persona que hace una denuncia anónima. Sabemos quién es el que hace la denuncia para evitar, por supuesto, denuncias o quejas temerarias o frívolas. Les damos cierta protección, pero sí hemos exigido o hemos planteado, perdón, una propuesta para conseguir una modificación legislativa que nos permita llevarlo de manera más suelta, más libre y sin estar tomando muchas medidas excepcionales. Ok, muy bien. Doctor, yo le agradezco por ese tiempo que usted nos ha regalado y quería preguntarle si usted tiene algún tipo de mensaje a los oyentes, a las personas que nos están viendo, algún mensaje final sobre su gestión en la OMA, sus perspectivas dentro del Poder Judicial. Vea, la OMA es un cuerpo de jueces que representamos a los jueces de la República y consideramos que representamos a los mejores jueces de la República. Y es necesario que sea así porque también la OMA, irónicamente, representa la autonomía de la Judicatura. Porque al nosotros ser jueces que controlamos a los magistrados, estamos impidiendo de que elementos o instituciones extrañas a un litigio intervengan en el litigio sobre texto de una queja o una inconducta. Nosotros protegemos y garantizamos la autonomía jurisdiccional, pero al mismo tiempo garantizamos la eticidad del comportamiento de los jueces. Por eso es que esperamos que en pocos años vayan disminuyendo las sanciones. O sea, nuestro éxito no va a ser el día que presentemos más y más sanciones, sino cuando hayan menos sanciones. Y esperamos que esa curva ascendente vaya disminuyendo con el transcurso de los años. De hecho ha estado disminuyendo. Así es. Entre el 2009 y el 2012 han habido reducciones importantes. Ha habido reducciones importantes a pesar de que hemos abierto puertas y ventanas para recibir la mayor cantidad de quejas y dar las facilidades, para quejas anónimas, por teléfono o línea gratuita. Hemos triplicado las quejas, que antes por razones de tiempo, de dinero, de abogados, no se hacían. Ahora, señores, es libre, es una facilidad increíble. A pesar de eso, hemos disminuido, hemos captado más quejas y disminuido las sanciones. Pero esperemos que esto sea una tendencia que demuestre una mejora dentro de nuestro Poder Judicial. Esa es una excelente noticia, doctor. Nos hemos encontrado con el doctor Enrique Javier Mendoza Ramírez, actual jefe de la Oficina de Control de la Magistratura por el periodo 2010-2012. Nos ha ilustrado eficientemente sobre la gestión de la ética en el Poder Judicial y creemos que el Poder Judicial, con jueces como él y otras personas, otros trabajadores, comprometidos con un cambio verdadero, con una mentalidad de eficiencia y responsabilidad, vamos a lograr grandes cambios. Doctor, muchísimas gracias por esto. Gracias a usted, mi doctor. Gracias. Gracias. Gracias.